Oh, hola! Creyeron que iba a ver mi cara? Pero no, todavía no llega el momento Estamos aquí Vamos a hacer la reacción A la nueva versión del Open 23 de One Piece Así que Espero que les guste Espero que les guste Así que empecemos Vale Vale Esto hasta el momento no ha cambiado Vaya, hasta el momento no ha cambiado nada Bueno, obviamente no iba a cambiar nada al principio Vale, ya Vale Este video puede tener spoiler por si acaso Le voy a poner el título Si es que no Vale, hasta el momento no ha cambiado nada Oh, oh, espérate, espérate Oh, oh, oh Mucho, mucho Tranquilos, tranquilos Ay, no, no No he visto el capítulo todavía No veo No veo, no veo Bueno, yo ya leí el manga Pero igual Se siente como si Verlo por primera vez Ay, no, hijo de puta Dios mío Todo fue muy rápido Todo fue muy rápido No veo, no veo, no veo A ver, ya En fin, loco Todo pasó muy rápido No lo puedo desprecesar No lo puedo desprecesar No lo puedo desprecesar ¿Qué es lo congreso? Ya vimos el opening, ahora vamos a dar algunas cosas que aparecieron en esa versión Bueno, lo primero que voy a poner aquí en pantalla es que Toei lo ha hecho de nuevo Nos espolio a todos, espolio la aparición de Marco del Piña Lo volvieron a mostrar, Toei, ¿qué te pasa? Dios mío por favor, que no tenga spoilers Pobre gente, Dios mío, ahí ya tenéis claro de que Marco ya va a aparecer en Ahora en la guerra Vamos a hacer el próximo análisis Como podemos ver ahora, parece que ya también mostraron a los Topiropos ¿Tobiropos o Topiropos? No me acuerdo como era Pero ya se mostraron Así que... Yo no creo que contaría como spoiler Más o menos Pero lo que se viene ahora Lo que voy a hacer ahora es un spoiler Pero fue grandísimo Ahora lo que puse en pantalla Bueno, dos fotos Nos mostraron a Yamato Es que bueno, yo igual me lo esperaba Antes de que yo no sabía de la nueva versión Pero yo decía que si sale un nuevo opening va a aparecer Yamato sí o sí Y es lo mismo que pasó con Oden Nos mostraron a Yamato Y bueno, yo creo que muchos al ver el cuerno en el opening van a decir que es la hija de Kaido Así que yo creo que Toei cometió un error ahí Fue muy... Un error muy fuerte Así que vamos a ver el próximo Acabo de cometer un error Cuando dije lo de que es la escena donde aparece Kanju Cambiaron la escena de Kinemon con la vaina roja Yo soy el tonto, yo soy el tonto Cambiaron la... Donde aparece... Cuando aparece Chirohige Barba negra que no me acuerdo No me acuerdo de ser los jabones Pero cuando aparece así Y aparece los almirantes Bueno, cambiaron esa parte, pero... Pero Toei, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Diste spoilers? ¿Spoilers, amigo? No mames Aparte también, ahora lo puedes dejar en pantalla Que se olvidó decir De que... Neko Mamuchi... También te hace spoiler de que... Neko Mamuchi fue a buscar a... Al hermano de Kiku Así que yo creo que... Me gustó Como lector del manga Me gustó, pero a lo que... A los del anime... Alto spoiler sí Así que... Eso sería... La reacción de hoy... Obviamente iba a ser cortito... Porque... Yo no soy el que... Crea mi... Veinticuatro minutos... Analizando el opening... No, yo lo quería hacer cortito... Aparte es mi primer video... Así... Eh... Así que... Yo creo que es un camino... Así que espero que les haya gustado... Y que le den su like... Si es que quieren suscríbanse... Porque... En algún futuro... Quizás siga subiendo algo así... Pero... No sé... Pero poco... Porque... Subo clips de mi... De... De... Directos de Twitch... Así que también si quieren... Se pueden pasar... Los directos... Están totalmente... Invitados... Y... Espero que les haya gustado... Y eso sería... Por todo gente... Así que espero que les gusten... Y nos vemos... Adiós... Adiós...